Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora que veas este vídeo, me presento, soy Metalvolta, y hoy hablaré de Lemocory de Lemo. Os preguntaréis, ¿por qué haces un vídeo de temática poco original? ¿Eres otro idiota que vas a, entre comillas, criticar a los emos? Si el canal se llama Metalvolta porque hablas de un tema poco relacionado con el metal. Ya sé que este tema está muy usado, pero este vídeo es diferente, haré tipo documental para que os enteréis del tema, y criticaré con argumentos. La mayoría de vídeos criticando a los emos, son solamente insultos a lo idiota, que al final del vídeo, odias a los emos, pero no tienes ni idea de lo que son, o solamente tienes una visión abstracta de estos. Además, porque el canal se llama Metalvolta, no justifica que todos los vídeos tengan que ver con el metal. Dejamos de introducciones y vamos al grano. El emos se puede dividir en tres etapas. La primera donde se crea la etiqueta, pero solamente era post-hardcore, la segunda en la cual ya se diferencia del post-hardcore y la tercera se desvía a lo anterior y llega a ser una etiqueta comercial y contradictoria. Antes de comenzar a explicar las etapas del emo, os definiré superficialmente qué es el post-hardcore, ya que es el padre del emocor. El post-hardcore es una mezcla entre hardcore punk, post-punk y noise rock. Se caracteriza por ritmos rápidos y precisos, guitarras ruidosas, usos entre chillidos y susurros, y cambios fuertes de tonalidad, es decir, partes suaves y de repente descargan rapidez y fuerza. En la primera etapa del emo, el término era usado para describir el sonido de los grupos de post-hardcore de mediados de los años 80 en la escena de Washington DC. Fue definido como emocor, abreviación de emocional hardcore, por la carga emocional de las letras de estas bandas y por la expresividad y espontaneidad que éstas exhibían en sus conciertos. El primer grupo de emocor fue Rips of Spring. Pero la más importante de aquella época fue Fugazi, porque mezclaron el hardcore con post-punk. Pero también hay que destacar bandas como, Embrance, Grey Mater o God Nasty. En la segunda etapa del emo, éste obtiene más diferencias del post-hardcore. El emocor suavizó un poco el post-hardcore, poniendo una voz más melancólica y bajando el ruido de las guitarras. Sus letras eran tan personales que los músicos se emocionaban tocando sus canciones, de ahí su nombre. Era música muy independiente, es decir, los conciertos se tocaba casi siempre a nivel del público, no sobrepasaban de las salas pequeñas, ejemplos, garajes, sótanos, bares, fiestas en casas, y se hacían ellos mismos los discos, o simplemente estaban con un sello indie, pero así lo prefieren, porque al intentar conseguir fama en el mainstream, su música pierde todo el sentido emocional y personal. Las letras no hablan de política, pero sí muestra una crítica a la sociedad y a la falta de libertad, con un carácter muy emocional y personal. Está muy ligado al movimiento Stray Church, un movimiento en el cual, están en contra de las drogas, alcohol, a ser promiscuo y comer carne. Este tipo de emo nació a inicio de los 90, por grupos como Sandy Day Real Estate, Howbreaker. A los medianos de los 90, gracias al éxito de Nirvana, la gente se fijó en la cultura underground estadounidense, en la cual formaba parte la escena emo de Washington D.C., y el emo salto fronteras, pero siguió siendo bastante independiente. Es así como se crearon bandas como Chim y Little World, Ad The Drivering y The Get Up Kids. En estos tiempos se generó dos subgéneros del emo, el Scrimo y el emo pop punk. El Scrimo es un subgénero del emo core, en el cual, se grita y tiene un sonido más ruidoso pero sin dejar de ser emo. Este género es más potente y extremista que el emo core. Bandas destacadas de este género son Orchid, Ampere y Circle Text de Square. En cambio, el emo pop punk es un subgénero del emo, en el cual, mezclan con al música pop, suavizando más las voces y el sonido. Este género es más suave y moderado que el emo core normal pero sin llegar a ser pop. Bandas destacadas de este género son Uyzer, The Get Up Kids y Sinsfield. Como ves, estos géneros tienen características contrarias, pero siguen siendo emo core. Seguramente estaréis pensando, ¿cuándo vas a hablar del emo que todos conocemos? Si era tan independiente, ¿cómo es que ha llegado a ser tan comercial el emo actual? No esperes más, aquí llega la tercera etapa del emo. A finales de los años 90, la gente dejó de interesarse por la música underground estadounidense. El interés del emo core decayó, y los grupos tenían dos opciones, desaparecer o moderar su sonido. Muchos grupos desaparecieron, y pocas moderaron su sonido, como es el caso de Jimmy Eat World. Comenzaron poco a poco independizarse del sonido emo, y de su ideología. Cada vez parecían más bandas de pop punk que de emo. A mediados del 2000 hubo una oleada de bandas de pop punk, y como es evidente estos grupos se unieron a la fiesta. Estos grupos prácticamente habían abandonado el sonido emo, pero los reporteros seguían etiquetándoles erróneamente como emos. Estas bandas tenían una proporción pequeñísima del emo y eso los hacía diferentes y destacar de una manera u otra. Bandas como Fall of Boy, Paramore, My Chemical Romance, y Panicaz de Disco, Comenzaron a intentar imitar a las bandas de emo pop, que ya no tenían casi nada del sonido emo de los 90, pero añadieron un poco el estilo Sten. El mainstream le gustó eso y se creó la escena emo. Quien no sepa quiénes son, los emos son una tribu urbana, en la cual se enfoca en la tristeza y la melancolía, suelen llevar un flequillo que le tapa un ojo para ver lo mínimo del mundo, ya que si se taparían los dos ojos se darían en todas las farolas, xdxdxd. Dejamos de bromas. Suelen ir de negro para expresar al mundo lo tristes que están, suelen combinar negro con un color que resalte poco, como el blanco, el rosa, el rojo o el morado. Su vestimenta se mezclan estilos del Sten. Les suele gustar el emo, el screamo, y el post-hardcore. Ahora que he sacado el tema, no penséis que el screamo y el post-hardcore que escuchan ellos son los mismos que los de los años 90, sino para ellos el post-hardcore es una mezcla del post-hardcore y pop-punk al estilo, entre comillas, emo. Simplemente el screamo que escuchan ellos es la mezcla anterior, pero con gritos, como ejemplo pongo a Lesana. Parece que el seremo era una moda porque está desapareciendo poco a poco y está dando paso a otras tribus urbanas. Antes de cerrar el tema de la tercera etapa tengo que decir que hay una oleada en Europa de screamo de la antigua usanza, como ejemplo pongo a Laquiete, Amanda o Eduard, Lepreo o Uges o Ismort. También en Estados Unidos hay algunos nuevos grupos de screamo como Comadre o Odminor. A partir de ahora dejaré de ser neutral, es decir, antes era tipo documental, pero aquí comienza la real crítica mía. Estas son mis opiniones, si no te gusta o te siente identificado, no me vengas poniendo comentarios insultantes, sino acéptalo, y utiliza estas críticas para mejorar tu personalidad. Que sea una crítica no quiere decir que te esté insultando. Dejamos de advertencias y prosigamos con el vídeo. Antes de hablar sobre el tema voy a decir el por qué me impuso hacer este vídeo. Viendo los vídeos locuendo que criticaban a los emos, me di cuenta que la mayoría de estos loquendos criticaban sin tener idea del tema. Yo tampoco tenía idea de que era el emo, pero se notar claramente cuando uno critica sabiendo del tema de uno que critica, sin saber del tema. Entonces pensé, hay que hacer un documental y una crítica del emo como Dios manda, y creo que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, así que investigué muchísimo y me dio resultado esto. Ahora sí, empieza la crítica. A mí la música emo de los 80 y 90, ni fun ni pa, no me apasionan, pero no me molesta escucharlo, eso sí, el emo actual no me gusta nada, digamos que simplemente no me gusta el pop punk. Me parece absurdo que exista este tipo de punk, porque es contradictoria a la ideología punk. El pop punk solo está lleno de dinero y ser popular. Creo que por cada banda de pop punk nace, un punk de verdad muere. El emo de ahora está compuesto el 95% de pop punk, además no comparte ninguna característica del emo de los 90. Para mí el emo de ahora es otra manera de vender música a los adolescentes. Me parece increíble, además de disgustado, que una música que era tan independiente, llega a ser lo más comercial del mundo. Al menos el antiguo emo tenía más valores y calidad que el emo de ahora. Además, ¿qué es eso que llaman screamo hoy en día? ¿Emo pop punk chillando? No me hagas reír, hasta yo me hubiera currado más en hacer ese género. Imitad a vuestros antecesores del screamo de los 90, que está más currado que eso que llamáis screamo. Aún así, no me acaba de gustar mucho el screamo de los 90. Los emos, bueno, los emos de los 90 no tengo ninguna queja, simplemente era gente normal que le gustaba el emo, pero los emos actuales me dan risa. Solo son unos adolescentes que solo quieren llamar la atención, con pseudo tristeza, y pseudo gotismo. Y emos que escuchan esto, no me digáis que no sois tristes, porque la mayoría de fotos que colgáis por internet es con pose melancólica y una frase triste como, porque las rosas tiene espinas, o mi corazón es tan frágil como un plato de porcelana. Es decir, si cuelgas estas fotos y después dices que no eres triste, estás confirmando que solo haces para llamar la atención. Si os pasara algo en verdad triste, no haríais estas cosas. Me da igual como vais vestidos o como lleváis el pelo, pero si os vestís así para llamar la atención, lo estáis consiguiendo, pero de una forma negativa. Pero bueno, cada uno es libre de decidir su vida, y si uno quiere ser emo, pues que lo sea. Ya está bien de criticar a los emos, ahora voy a criticar a los antiemos, esos que no tienen nada que hacer más que joder a los emos, al final al cabo son adolescentes estúpidos que se creen malotes por odiar sin saber quiénes son los emos. Los odian tanto, que se niegan a informarse del tema, y claro, llegan a conclusiones estúpidas e incoherentes. Dejadlos en paz, porque, primero es una moda que acabara por desaparecer y habéis gastado tiempo de tu vida de una forma absurda, y segundo, porque cada vez que habláis os contradecís. Mira, voy a citar ejemplos. Primero, ¿qué quiere decir que Tim Barton es emo? Sí, será un director sobrevalorado, esto no te lo discuto, pero porque los emos les gusta la novia cadáver y pesadillas antes de Navidad, ¿Tim Barton tiene que ser emo? Para nada. En un principio, Tim Barton hace sus películas con un estilo gótico algo moderado. Pero dime tú que ves de emo su In A2, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Big Fish, Batman, Edu, o su futura película Dark Shadows. Los emos dicen que les gusta Tim Barton, pero no conocen más de 4 películas de su filmografía, y aunque sea un director sobrevalorado, no significa que sea un mal director. Segundo, ¿que tenéis un corazón de hierro que os impide emocionaros? Eres humano, no eres un robot, tienes sentimientos como los demás, y si una persona es triste, no significa que sea emo. Además, como he dicho antes, los emos solo tienen ganas de llamar la atención, y lo están consiguiendo. Tercero, el suicidio. No creo que la mayoría de emos se suiciden, por ser así los emos se hubieran extinguido hace ya tiempo. Además, si investigas un poco encontrarás algún caso de suicidio, en una música que te guste a ti. Sin ir más lejos, Rob Alford se intentó suicidarse, y Peril Beolin, también conocido como Thead, se suicidó, y Kurt Cobain también se suicidó. Cuatro, la homosexualidad. Dicen que los emos tíos son homosexuales. Pero la homosexualidad no está ligado a ningún estilo de música y vida. Tal vez la persona menos sospechosa sea homosexual. Voy a citar algunos ejemplos, Rob Alford es gay, Gaal es gay, y muchísimas personas que en estos momentos no me acuerdo. Mucha gente, no se hubiera imaginado que eran homosexuales. Bueno me voy despidiéndome, pero sin antes dar unos consejos a la gente que le gusta el emo de los 90. Si estáis enfadados con la mala utilización del emo, crear bandas de emo al estilo de los 90, para demostrarles que es en realidad el emo. Ahora si, se despide Metal Volta.